A la audiencia de Radio Sonora y es que un accidente de tránsito ha provocado tragedia. Esto en el kilómetro 173 de la ruta al Pacífico, 5 kilómetros antes del zarco. Dos personas fallecidas preliminarmente. Se conoce que dentro de una de ellas hay un menor de edad, quien perdió la vida en este trágico percance vial que, como repito, se ha registrado en el kilómetro 173 de la ruta al Pacífico. Las autoridades competentes en este momento ya han logrado llegar a este sector y resguardarán la escena en espera del Ministerio Público para el embalaje del cuerpo y se traslado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Corentes y NACIF. Cabe resaltar que este accidente de tránsito, según información de los curiosos que quienes pudieron observar el percance por tratar de rebastar el pick-up, provocó esta tragedia en donde ese vehículo y un tráiler se han visto involucrados y preliminarmente se habla de dos personas fallecidas, pero lo relevante aquí es que un menor de edad ha fallecido por el exceso de velocidad y por la imprudencia que podría haberse registrado en este percance en el kilómetro 173 de la ruta al Pacífico. Tome sus precauciones, si usted transita por este sector, ya los bomberos voluntarios han llegado a atender a las personas y es la información que se ha compartido por parte de los socorristas con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional. ¡Gracias!